¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¡Muy bienvenidos a Intro Game Over! Aquí seguimos en las catacumbas, de camino a intentar cargarnos al gran sumo sacerdote, ya sabéis, órdenes de Tabata Baskerville, de la orden o del gremio de las mariposas, de las alas de sangre y estas cosas. Y en principio esa será nuestra llave para llegar hasta Artorius y por fin vengar a Velvet y que Rokuro encuentre al legado este que está buscando y que Aysen encuentre también a su capitán. En fin, que Magilú termine dando también con su traidor particular. Vale, usa el túnel para infiltrarte en la villa. Creo que vamos... Ahora no estoy seguro si estamos yendo correctamente. Sí, ¿verdad? Creo que vamos bien por aquí. Sí, porque... Sí, sí, sí. Sí, entramos por el de arriba, fuimos al de abajo ayer para encontrar el otro sitio que no habíamos visto, en el sótano 2. Vale, pues nada, empecemos dando caña un poco por aquí. Vale, encuentro peligroso. ¡Yupi! Al final, por cierto, ya he gastado las plantas que tenía. Tampoco eran tantísimas, pero bueno, al menos esas mejoras permanentes que dan ya se las he puesto a todo el mundo. Espero no arrepentirme por haberlas gastado todas ya, pero... Supongo que su... ¡Oh, Dios! ¡Vaya palidísima que me están metiendo! La ventaja esta que tienen de... De... Si lo diré, hombre, de rellenar toda la vida y eso, pues nada, es como algo secundario, ¿no? Lo importante es la ventaja permanente que te dan. Vale, lo peor que me... Vamos. Seguido que me dejéis aturdido hasta las narices... Vamos, dale, Scania. Bueno, lo ideal es conseguir... Ya sabéis que cuando uso un alma rompedora de estas, este mega mini ataque que hacemos, como es el de la escena... Como le... Nosotros perdemos un alma, pero le damos otra al enemigo. Sí, claro, si al hacer el ataque, me aseguro de matar a ese enemigo, no le da tiempo a aprovechar el alma que le damos, ¿no? Esa que nos quitamos nosotros y le damos a él. Vale. Vale, dominado... Dominado el anillo... ¿Quién lo ha dominado? Tú has dominado el agua... ¿Hay algo por ahí que puedas dominar? Pues no. ¿Qué te podemos dar realmente? Bueno, quédate con este, mientras. Vale, por aquí... A ver qué hay. Aquí estaba el agua que hemos vaciado, entonces vamos a ver el otro lado primero. Porque ayer vaciamos ese agua. Entonces, supongo que el camino será por ahí, creo. Sí, por ahí sigue habiendo agua, vale. Entonces debe haber... ahí debe haber una... otra palanca, lo mejor, para quitar el agua de este otro sitio. Ahora lo veremos. Bueno, para empezar hay un cofre... Exacto. Esta palanca quitará el agua del otro lado. Y a ver, no sé, a ver si... acabamos sin más con el sumo sacerdote. Con el gran sumo sacerdote, con Gideon. Supongo que habrá combate contra él. ¿Es un cofre? Ah, no, es un túnel. Un túnelcillo de estos pequeños. A ver, paso de vosotros... Hasta luego... Y al final, pues no lo sé, a lo mejor estoy ya... dudando de que Magilú en algún momento se una al equipo en cuanto a luchar. Quizá no lo haga. Nunca, me refiero, no lo sé. Que aparece en la historia y eso, pero no como personaje... útil. Veremos. Vale, esta puede ser la salida afuera. Vale, lo único que nos ha quedado por ver, aunque creo que no pasa nada, es esa zona de la derecha. Donde pone... Bueno, sí, de las dos entradas de arriba, la de la derecha, esa zona de ahí no la hemos visto. Probablemente haya un cofre que me haya perdido, no sé. Tampoco nada espectacular, vamos. A ver, sal duendecillo, que te veo. A ver, sal duendecillo, que te veo. Vale. Ah, ven para acá, por qué no, vamos. Ah, ven para acá, por qué no, vamos. Mola, tío, mola lo de empezar a ver ya movimientos nuevos y eso. Sigue siendo, a ver, sigue siendo un sistema de combate que ni me gusta ni me disgusta. Vale, está mejorando por momentos, porque claro, a medida de pegarnos, pegarnos y pegarnos, lo voy más o menos pillando y controlo lo que hago. Pero no termina de ser un sistema de combate que me apasione a horrores, vamos. Pero bueno, bien, bien, bien. Realmente me gusta más de lo que pensé que me iba a gustar, o me está gustando más. Ya veremos con el paso del tiempo. Vale, un círculo de los de viaje rápido. Se supone que quiere decir que estamos, exacto, cerca de un punto de guardado. Vamos a pisar el guardado rápido de ayer. Y... Vale, estamos listos, vamos. A ver, estará rezando solo, se supone, el Gideon, ¿no? Una biblioteca. ¡Ah, flipando, Lafi! En serio? Qué casualidad, ¿no? ¿No? ¿Magilu? Has dicho que estaba escrito en lengua extranjera, ¿verdad? Es que no me he fijado. Hombre, ¿puedes coger un libro y llevárselo o qué? ¿No? Pero qué casualidad que Magilu acertara con un pasadizo. No sé, tío. Hombre, ahora mismo está cerca de un momento importante, ¿no? No creo que... Exacto. ¿Vale? Supongo que ya veremos qué libro es. No tengo ni idea. Tengo el libro de la villa. Villa Loegres. Dominio de la Abadía. No, parece un sitio bastante chulo, la biblioteca esta. No me gusta... Ese, por ejemplo, es emblema de la corona y tal. No me gusta, tío. Hay más libros. ¿Has conseguido un objeto moneda de... Vale, no. No son libros, son monedas. Vale, vale. Listo, listo. Vale, a ver si encontramos al... Pensaba que íbamos a salir como una especie de jardín o algo así donde estaría el tío rezando. O una capilla o tal, pero no, no. Estamos en medio de toda la villa. ¿Puede dónde? ¿illa es? ¿Puede dónde? ¿Puede dónde? ¿Puede dónde? ¿Puede dónde? ¡ 수도, tú, tú! No, no, tú no. Pero no tiene nada más que era esta. ¿He oído con él o algo así, Juanori? Sí, pero no. Yo digo, tú. Te logramos. No te lo has dejado. ¿Puede dónde? Pero... Pero no hay quezugrarte, ¿este? No hay que buscarle un hombre que semi madenca. No hay que buscarle... Te puede sacar mucho de quicio, vale. Guardias... Vale, vamos por aquí, vamos a cargarnos este guardia. Bueno, a estos guardias. Me encanta que pasen de mi los guardias cuando les estoy apalizando y tal. Dominado un chalequillo por ahí, chalequillo natural dominado. Venga, ponte este. Esto no es nada, ¿verdad? Eh, la puerta parece estar cerrada desde el otro lado. Ey, esto parece Silent Hill. Esta puerta no se puede abrir, está cerrada desde el otro lado. No tiene pomo, está trancada. Ya sabéis, los mil y un mensajes de los buenos juegos de Survival. Bueno, 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 ojito, eh. Os ponéis aquí, eh, os juntáis, me rodeáis y pensáis que está todo hecho y no va así el tema. Es que no quiero gastar mi... Mi arte mística no la quiero gastar ahora, tío, ni mucho menos. Quiero guardarla para Gideon por si hay un combate más importante. No, 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 no. Probemos. ¿Un comedor? Parece. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Probemos. Parece. vale, aquí no es pues la siguiente no recuerdo cuál es la ventaja que tenemos al estar un poquito ahí cubiertos, ¿no veis? esa ventaja que me da, no recuerdo qué era creo que era algo más de defensa pero bueno, voy a ponerla de vez en cuando que no te vayas ven aquí, hombre suele asomanta de palos que les estamos metiendo a los pobres guardias vale, tiene que ser por aquí ¿qué pasa, la fi? hombre, no le gusta la idea, supongo, ¿no? de venir a cargarse al gran sumo sacerdote verás no le gusta ¡Suscríbete al canal! Verás Un poco más de arte Un poco más de arte, Luffy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nos aburrimos, eso está claro Vale, veo más guardias A ver qué hay por aquí Vale, otra sala Plantita Las plantitas Las plantitas Supongo que volveré a acumular unas cuantas Y luego haré un día estos de reparto de plantas Como he hecho hoy Antes de empezar A ver, qué tenemos Derrota, derrota, victoria ¡Ey! Tesoro descubierto Ropa de gemelos Ropa encontrada en un cofre de las islas Diomel Dicen que la llevaban unos gemelos Cuyo dominio de la imitación en legendario La verdad es que estoy pensando que a lo mejor Estas cosas No tengo ni idea, porque ya sabéis que el universo Tales of Yo no lo conozco, nunca he jugado ninguno entero A lo mejor estas Estos detalles que me está enseñando De estos tesoros Nueva habilidad Vamos a ver también lo de las habilidades Si se acumulan o no Salir un momento Tenemos especial Vale, sí, vuelve a inspeccionar esta zona Lista de habilidades A ver, esto es Aumento de experiencia obtenida Y esto es aumento de cantidad de comida Supongo que entonces solo puedes elegir una Pues por ahora, digo yo, se acumularán Allá lo veremos Que estos tesoros Que nos va enseñando A lo mejor tienen algo que ver con otros personajes De otras historias de los Tales of No lo sé Porque esto parece que puede que tenga que ver, ¿no? Que te cuenta como... no sé Parece que esta ropa perteneció una vez a unos maestros Imitador Y que es un imitador Es alguien capaz de copiar las habilidades de una profesión Llevando la ropa que se usa en ella Caray, eso es increíble Vale, Laffy Vamos a probar a ver qué ocurre Si con ropas de imitador te convertirán en imitador, ¿no? Puedo probar, aunque... Me dé el poder de un imitador Tendría que ponerme otra ropa para usarle esos poderes Y al quitarme la ropa de imitador perdería esa habilidad Así que... No hay forma de demostrar si tiene poderes Sí, entiendo lo que dices Es un buen... Es... Es un buen par de hojas, ¿verdad? Paradoja Es una paradoja Es un buen par de hojas Es una paradoja Jajaja Ay, Dios mío En fin... Pues no lo sé, gente Si alguno... Ha jugado a las cosas del universo... Tales of Si alguno o alguna sabe tal A lo mejor esto es eso Estas cosas que van a aparecer aquí son cosas de... Y estos sitios Las islas O... O lo otro Son sitios del universo Tales of De otros juegos No tengo ni idea Vamos a pegarnos Antes de meternos en la mazmorra esa Quiero mirar todo esta... O sea, vamos a ir hasta el final del pasillo este Vamos, vamos, vamos Vale, vamos a pegarnos Y luego hacemos el guardado Me viene bien también cuando se centra en otro Y nosotros podemos atacar... Por la espalda, tío Vale, guardamos... Y lo dicho, antes de salir... Quiero cotillear toda esta zona Anillo de viento... Vamos a echar un vistazo un momento... Anillo de viento... Anillo de resistencia... Mira, este podemos ponerle también el anillo de viento y que lo vaya dominando Perfecto... Supongo que los demás... Vale, están dominando... Perfecto... Y esta será la puerta del otro lado... Vale, la puerta que está cerrada del otro lado... Perfecto... Vale, pues vámonos afuera... A ver si... A ver si... A ver si está aquí el gran... Sumo sacerdote... Vale, está ahí al fondo, sí... Joder, pedazo de... Capilla, entre comillas... Para ir a rezar... Él solo... No, la leche... Eso sí, veo mucho espacio... Si fuese un Dark Souls... Ya estoy viendo el megacombate de la leche... A ver, sumo sacerdote... No, no, no... No, no... Lo que hemos comentado... Adelante, ¿no? Pero... El Eanor... Parece que nos esperaba... Sabía que veníamos... Eso es todo... Léano... El Eanor... ¿Es un gran poder de los mayores de la leche? ¿Es un poder de la muerte? ¿Es un poder de la muerte? ¿Es un poder de la madre? ¿Es un poder de la madre? ¿Venías a arrestarlo o qué? Bueno, nosotros somos un peligro mayor. Y esta está esperando a que Eleanor saque a su traidor. Vale, quieto. Tranquilidad. A ver, ¿qué tenemos? Azuelista... Vamos a ir a por ti. Uh, directo a por Eleanor, eh. Voy a acabar... Yo quiero centrarme primero en... en estos. Y habrá tiempo para ir a por ella. Venga, Eleanor, que en el fondo no pareces mala persona. Vale. Venga, ríndete, va. ¿Vienen más? ¿En serio? Mira la otra como huye, chaval. No eches una mano, eh, Magilu. No te vayas a romper una uña o algo. Uff, se están juntando mucha gente aquí, eh. No vengo a por ti. Directo contra Magilu. Ay, no, contra Nafi. Es súper mono el bichillo este, no sé qué habrá hecho, qué le habrá hecho a Magilu, pero... Amor a primera vista. ¿Qué le habrá hecho, tío? ¿Qué le habrá hecho, tío? No es. Ya, ahora. No importa. Cuando toca a Magilu. Pku! ahora lo vuelve a controlar ella un poco especial, pero sí, es un exorcista ¿ahora vas a ayudar Magilu o qué? con eso os podías encargarte tú ojito, ojito que se pone seria tutorial de combate, ¡claro que sí! ¿cuánto llevamos gente? 13 horas de juego estallidos de cambio, gastar una barra de estallido de los ataques con escena durante un combo cambiará los personajes al instante y ejecutará un empujón tremendo, si lo haces mientras defiendes cambiarás a los personajes sin que ataquen así que decide que es lo mejor según la situación ¿combo? a ver, espera un momento gastar una barra de estallido durante un combo cambiará los personajes al instante, no entiendo a qué se refiere con cambiará ah, vale, que es que no había visto, que está Magilu ahí vale, no lo había pillado, que es que Magilu ahora forma parte del equipo, pero no está en activo, por así decir, entonces es como darle el relevo cambiarás a los personajes sin que ataquen, así que decide que es lo mejor según la situación cambiar a los personajes al instante y ejecutar un empujón vale, vamos a ver de qué va esto, porque, ojito, eh vale, y ahí veo la vida que tiene Magilu y el número de almas que tiene, ¿no? 3 a ver, usa la flecha arriba para cambiar a los personajes y atacar ah, bueno, claro, ahora mismo es Magilu solo, pero a lo mejor es porque puedes tener dos equipos de cuatro ¿no? dos equipos de cuatro completos y hacer un cambio completo de equipo a ver vale, justo al cambiar, claro, hace un empujón para tomar el sitio, ¿no? para tomar el espacio y empezar a atacar y ha cambiado solo un personaje, a Magilu por Velvet vale, ahora ¿puedo jugar un poco con ella o no me dejas? y... estoy probando, eh, simplemente no quiero... vale, si que no me termina de convencer por lo que os decía yo, que no... que estoy contento manejando solo a Velvet, entonces esto no sé si termina de molarme a no ser para hacer algún ataque así potentillo. Cuando tienes al menos una barra de estallido puedes usar la dirección hacia arriba para gastar una barra de estallido y sacar a un personaje del combate y atacar con el sustituto siguiente. Cuando el grupo llega a los seis miembros además puedes pulsar abajo. Mientras tengas las barras de estallido requeridas hasta puedes cambiar a los personajes que estén KO por personajes que aún puedan luchar. Selecciona el personaje al cambiar con izquierda o derecha. Vale, tío. Vale, puedo elegir... Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Espérate que ahora estoy aquí... Oye, oye, espérate un segundo, déjame llegar que estoy practicando cosas. Venga Equipú. Vale. Venga, Eléanor. Eléanor. Tendría que mirar... bueno, estoy pensando cosas, pero no. Ahora mismo no me centro en lo que tengo que centrarme, que es pelear. Vamos a pelear, ya me pegaré bien con el tema del cambio de personajes y demás. Supongo que Magilu sería, en principio, el... si lo diré, el cambio perfecto de... de Luffy, ¿no? Si es entrando en Elea, ¿no? Vale. Ya miraremos a ver cómo va el tema de cambiar personajes bien claro. Pero bueno, al final Magilu sí que entra al combate. ¿En serio, Leonor, tía? No, hombre, ríndete. ¿Hemos pillado al Gran Sumo, sacerdote? No, estamos cargándonos a los pequeñajos. ¡Huye, por favor! No me molaría un pelo que se cargara Eleanor, eh. Que no va contigo, vamos. Eso es. Bueno, viejales, te toca. Y por el tuyo, ¿no? Creo que esas excusas no te van a servir. Creo que esas excusas no te van a servir. No, ¿en serio? No podía ser fácil, ¿no? Cuidado. Ese falso salvador lo ha llamado, ¿eh? Está claro que las cosas no... En los que me hicieron, no lees ni el libro. ¡No te van a salir! ¡Velveto! ¡No te van a salir de aquí! ¡No te van a salir de aquí! ¡Voy a matar! ¡Nos vemos! ¡Voy a matar! Artes aprendidas Un montón de artes de Magilú, claro Vale, maestrías hechas Usar un estallido de cambio Anulará todos los efectos de estado Y dará un alma al personaje entrante Vale Esta puede ser una manera muy útil De extender la duración del combo después de perder almas Ya, claro Si atacas Atacas sin parar de combo en combo hasta que te quedas sin alma Y en ese momento haces el cambio A ver Vamos a mirar cosillas Vamos a mirar cosillas Como por ejemplo ¿Quién ha maestrizado algo? Colgante sencillo Listo Dale caña a esto Anillo de vacío, listo El anillo de resistencia está sin dominar Pues domínalo Vale Y tú, bueno, tú tienes que dominar todo lo que llevas Así que Dale caña a esto A ver un segundo ¿Qué tienes? Maestra de los guardianes Vamos a dejarle con ese Y vamos a mirar Espérate Aquí que inmune a la plaga Yo empiezo a pensar que no hay nadie Vamos Sub Sub supongo que es sustituto ¿No? Quiero mirar Quiero mirar Estrategias de Magilu Por favor Intenta afectar a todos los enemigos posibles Vale Que haga ataques en área Supongo que será su idea ¿No? Usar la barra de estallido a juicio del personaje Y usar almas rompedoras a juicio del personaje Vale Ah, vale Ellos pueden usar estallidos de cambio a su aire Por lo que veo Usar estallidos de cambio con pocos puntos de golpe Y cuando otro personaje esté disponible para el cambio No usar artes místicas Ostras Que bueno, tío Vale, vale Voy a dejarles entonces que ellos vayan decidiendo Porque si me molaría que Que los cambios Los hicieran ellos a su rollo Me mola, tío A ver, a ver Ya lo veremos A ver qué tal va Si quiero mirar Las artes de ella A ver Papapapam Vale Parece que son todo como ataques en área O sanación en área ¿No? Vale Y quiero mirar Las de él ¿El qué tiene de sanación? Una pequeña cantidad A un aliado Vale Ok Pues Vale Vamos a Vale Vamos a dejarle Que vayan a su rollo Aunque claro Supongo que el cambio El automático El cambio automático De un personaje a otro No lo harán Si no es Si no es necesario Quiero decir Si la vida no está muy baja Y tal Supongo Porque si yo pusiese Que quiero que hagan la sustitución Con pocos Y cuando otro Es eso Tiene que estar la vida muy baja Entonces bueno Por ahora no nos ha pasado Apenas que otro personaje Este bajo Entonces no sé si llegaremos a ver Supongo que aquí Que habrán otros tres personajes más Otros dos más Después de Magilú Entonces bueno A ver Ya veré O igual voy cambiando yo De vez en cuando Ver veremos Ver veremos Vale Que más Que más Que más Que más Persigámosle Algo más que mirar Creo que no Vámonos Vale A ver Pequeña lagartija Sacerdotal ¿Dónde estás? Y ya veis ¿No? Cree que nos manda O piensa que una de las posibilidades Es que nos mande Artorius Para acabar con él Tía Supongo que él Pero Adiós No sé qué hay ahí abajo Pero es enorme Es enorme Sea lo que sea Ostras Sea lo que sea Se está cargando Al sumo sacerdote Como si nada Vale Está atrapada Aquí abajo Aquí no se supone Que iban a hacer Este no es el templo De Del Empirio No sé qué Este no será Este bicho No tendrá nada que ver Con el Empirio Innominal Sí Pero ¿Y qué hacemos Con esta criatura? Y con el leano Que está ahí Por cierto Otra vez ¿En serio tú? vale al perder a a Bienfu se queda como un humano normal, joder pobre tía me gusta el personaje de Leonor pero jolín pobrecilla tía más que destrozarla no hacemos otra cosa vale vale, vale, vale una cosa, lo que no puedo hacer es lo que no puedo hacer es ordenarlos de tal manera que vale, nada es para que entre, ok, ok supongo que hasta que no haya un combate no puedo si, no puedo colocarla donde yo quiero para que la sustituyan, vale, vale bueno pues volvamos a hablar con la anciana, supongo bueno, realmente al final casi bueno, nosotros tampoco es que nos cargáramos nosotros al sumo sacerdote pero bueno, hecho está el trabajo no es momento de ponerse a conversar tenéis que esconderos y rápido bueno, básicamente no es que se lo robara lo devolvió a su sitio, ¿no? por algo sería y Eleanor no parece que te tratara mal la verdad pobre bichejo bueno, a nivel global bueno Bueno... Vamos a aprovechar a guardar. Nada, al final el pañuelillo rojo lo llevan todos los guardias, parece, ¿no? Yo que sé, es que no sé, todos los guardias son... pertenecen a las mariposas. No hay nada nuevo, ¿verdad?, en cuanto a... Ah, pues mira, aquí hay gente con la que hablar. A ver... Bueno, espera. Primero, vamos a hablar contigo. Parece que habéis tenido éxito, aquí tenéis la recompensa. ¿Queréis información si hay alguien nuevo? No. Cuéntame. ¿Habéis vuelto de una pieza el jefe? Os estaba esperando. Vale, vamos adentro. A ver, abuela. Abuela. Trabajo hecho. Digamos que salió, no perfecta, pero salió. ¿Cuatro malaquín mayores? ¿Cuatro malaquín mayores? No. No. Pero... No hay nada que no sirve. No hay nada que no sirve. No lo pensé. No me pongas. No hay nada que no. No me pongas ojitos, eh? Que no cuelan. No me pongas. No me pongas ojitos, eh? No cuela. Oye, ¿y el que acompañaba a la fe? Te va a romper, ¿eh, Magilú? El fondo es una blandita. Nos falta un Malak. ¿Alguna idea? Gracias. ¿Verdad? ¿Verdad? una buena noche descansando y no sé, lo dicho, ¿de dónde podemos sacar el cuarto Malak? ¡Suscríbete al canal! Supongo que terminaremos contándoselo en algún momento todo, ¿no? Esperan en la plaza. Vale, pero antes... Tema barco... Cuéntame... Oh, triple victoria. Vale, repitamos... Repitamos lo mismo... Repitamos lo mismo... Vale, vamos. Buenos días. Nos vemos luego si seguís con vida. Jeje, gracias, hombre. Se quedaron toda la noche para hacerse... Para hacerse pasar por guardias. Dejemos que duerman un rato, ¿vale? Volved y probad un poco de curry de mago. Y se lo alafi dos veces, ya verás. Uy, hasta aquí, ya, sentado a la mesa. ¿Habéis hecho mucho por nosotros? Ojalá volvamos a verlos. Estos ahí están agotados. Bueno... A ver si a alguno del equipo se le ha ocurrido de dónde vamos a sacar el cuarto mal aquí. Pobre noche, Dios mío. Pobre noche, Dios mío. No. 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 Si no es el demonio, si no es el demonio, no debería de ganar. Por supuesto. La primera, el objetivo es de Artreus. Eso es lo que pasa. Artreus es... ¿Ototo? Eso es. La carretera con el campamento. Vale. Por ahí vamos a conseguir al cuarto mal. Vale, pues ya tenemos objetivo entonces, ir al puerto Zexon de nuevo. Ok. Los secretos de los Silphos, las aves, ¿no? Aves mensajeras. ¡Majita! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡No son los que están de la cabeza! ¡No te vas a hacer nada! ¡Hajaja! ¡Hajaja! Pero ¿qué es lo que es lo que es lo que es? magia supongo wow vale por eso pueden encontrar una persona en cualquier parte por cierto lafi muy listo al final el libro que cogió anoche de una isla del norte será lo que lleva Benwick en la cabeza puede ser el pajarraco ese que lleva en el sombrero y sigo diciendo que Benwick y Magilu yo creo que hacen buena pareja que no se come lo silfo don procurón no están en el menú rangos de malak lo mismo decimos bien y que diferencia hay entre un mayor y un malak menos sin poder o algo así no se si eso le va a consolar mucho vale vale igual si que mala es esta vamos que encaja perfectamente en nuestro grupo habrá algún bicho por ahí nuevo no vale a ver tenemos conversaciones vamos a mirar un momento el mapa tenemos conversaciones aquí tenemos conversación en no sé dónde es esto en el santuario vale vale y también hay por aquí vale hay conversaciones por todas partes pues bueno antes de ir al puerto vamos a y antes de terminar el capítulo vamos a hablar todas estas conversaciones ahora que apenas apenas hemos venido más que para cuando el discurso bueno y ni siquiera verdad a lo mejor ni siquiera no parece que no vinimos por aquí una vez solo sí míralo ni siquiera habíamos abierto esto está arriba verdad es hablar con alguien o es alguna conversación entre nosotros anda son los son los perros de son los perros de nico no los cobardes los del principio puede ser o se parecen solo este es un mundo de perros qué ha dicho esta vez era un problema de matemáticas ha explicado que uno más uno son dos vale no por un momento me recuerdan me recuerdan la verdad lo que pasa que supongo que serían simplemente un parecidos pero no los mismos ok pues venga hay otro par de conversaciones en la plaza y luego al santuario y lo dejaremos por ahí a ver qué tenemos por aquí no lo han dicho vale no han hecho público que ha muerto bueno supongo que ha muerto lógicamente aunque bueno el rumor está por ahí si me parece lógico no me sorprende vamos que no digan lo que ha pasado más perros y más gente hay un montón de soldados alrededor es raro teniendo en cuenta que la ceremonia ya se acabó y que significa eso practica la automotivación, ha dicho, puedo lograrlo sí que puedo vaya trola que nos está soltando aquí la Magiru qué agradable podría acostumbrarme las manos quietas, yo lo vi primero no, idiota, me refiero a la música discúlpame, ¿podríais bajar un poco el tono? ay, Dios mío los rollos de ligoteos de aquí el guitarrista vamos a pillar esto vale, la conversación está allí ser joven otra vez ¿se ha declarado esta al final o qué? me encanta tu música por favor, enséñame a tocar enséñame todo lo que sabes bueno, si quieres bueno, mira, al final tenemos ahí un mini no es tan mal realmente no son nada del otro mundo pero no me disgustan estas mini historias por ahí de NPC sí que son un clásico de los JRPG a ver, ¿esto es de qué hablo? somos inolvidables de Mariluz no es un sueño 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 ¿qué es lo que te lo llevo? ¿por qué hablo? ¿es que hablo en el lugar? ¿es que hay allí? no es un sueño también Molaría volver a ver las artes de Velvet en acción ¿Magia para hacerme desaparecer? No sé si quiere ver eso, eh Yo tampoco me apuntaría a eso, la verdad Sobre todo estando la loca de Magilú ahí Al mando Bueno, vamos a hablar con... ¿Qué dice esta gente? Vamos al santuario y terminamos ahí Alguien ha estado alimentando a los gatos callejeros, lo sé Era el anciano este, ¿no? Ahora hay cacas por todo el jardín ¿Qué es un gato callejero? Es él, sí, es el sacerdote amante de los gatos Para mí es un amigo sin hogar ¿Había alguien ahí arriba? No Estoy aquí cuidando del jardín sin más Bueno, a ver qué conversación tenemos por aquí Quiero hacer una confesión al Empirio Yo rompí uno de los juguetes de mi hermanito Seguro que el Empirio te perdonará por eso, tranquilo Te sugiero que te disculpes con tu hermano Muy bien, de paso puedo disculparme por comerme todos los pasteles ¿Qué tiempos? Yo recuerdo cuando me iba a confesar de vez en cuando Mis tiempos de... bueno, de colegio de religioso que fue donde yo estudié Y luego cuando hice... fui catequista también Está la confirmación y eso A ver... a ver, ¿a dónde se te van a ir los ojos ahora? Ah, espera, que se lo va a decir ¿Se lo va a decir? ¿Nos hemos cargado a tu sacerdote? ¿Tu sumo sacerdote? Desnudar es la palabra clave, ¿verdad, Magilu? Pone la vocecilla, eh Ay, Dios Que mala bicho, que mala bicho, chaval ¿¡Hieeeem?! ¿¡AH, ¿Wat-Wat-Wat-Wat-Wat-Wat-Wat-Wat...?! ... planning... ...unes por ladro deonnado ...�� de quien Cuidado ширanoires ¡IREE! No quiero perdonarte, que te pires. No juegues con el corazón puro de un sacerdote. A ver... Me temo que el sumo sacerdote no celebrará servicios durante un tiempo, lo lamento mucho. Ya veo, si no está mal, es muy comprensible. Rezaré por su recuperación. Eh, no sé yo, eh. Como de posible o no será esa recuperación. Vale, gente, pues nada, de nuevo lo dejamos aquí en el santuario mañana. Reúnete con los exploradores en Puerto Sexo. Mañana nos vamos hacia allá, ¿vale? Muchas gracias, gente, por haber estado por ahí. A ver si mañana consigo centrar bien el tema de los personajes del equipo reserva, por así decir. Y a ver si poco a poco van llegando combates en los que realmente suframos, ¿vale? No es que lo desee, pero bueno. Y que así vayan cambiando y vayamos podiendo ver a varios personajes al mismo tiempo. Eh, nada. Muchas gracias por haber estado por ahí, gente. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Adiós. 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 Adiós.